Hola mi nombre es Enzo y en el día de hoy voy a hacer una pequeña reseña de este manga Bimbo Gamiga, creo que lo dije bien, si creo que si Como había dicho previamente en los dos videos de reseñas que hice de Blue Exorcist y de Tokyo Ghoul respectivamente Hice la compra de 5 mangas a través del sitio Norma Comics y realmente se los recomiendo muchísimo El tiempo de envío que duró fue aproximadamente de unos 5 días, bueno es normal porque fue de España hacia Perú en donde yo estoy actualmente Y la verdad yo me esperaba que el tiempo de envío durase más pero genial, duró menos Y pues nada, este es un género como que ya muchas personas que estén viendo este video ya sabrán a través del Ya no sé, tal vez han leído el manga de una versión mucho más digital o simplemente el anime Es un género de una comedia realmente muy pero muy divertida No sé a qué tipo de persona o no sé, no sé, no me imagino si hay alguna persona que no le puede gustar la comedia, ¿no? Pero te puedes divertir y... Ah, pero la vas a pasar bien leyendo este manga, ¿sabes? Ok, ya me cansé, ¿sabes qué? Lárgate de aquí Entonces vamos a seguir con esta pequeña revisión físicamente hablando Como ya dije en los previos videos que he subido también al canal acerca de Blue Exorcist de Tokyo Ghoul Vamos a ir sacando este cubre polvos, creo que así es la verdadera forma de llamar a esto Lo principal que te van a mostrar aquí es a la mangaka, creo que es... Sí, su nombre es Yoshiaki Tsukeno y está diciendo como unas palabras de agradecimiento ahí Acá se encuentra la portada full color En el lado de acá, no sé cómo se llama esta parte del... del... del eso, del eso, no sé, no sé cómo se llama, no sé Dice Bimbo Gamiga, el volumen 1, Yoshiaki Tsukeno y Eibrea Editorial Los dos mangas de las reseñas que subí al canal fue de Norma Editorial Solamente para informarles un poco Acá solamente hay una pequeña, en la parte posterior Hay una pequeña descripción del manga que los voy a leer rápidamente Ichiko Sakura es una chica con una suerte excepcional Hasta tal punto que nunca ha necesitado esforzarse en la vida Pero su descomunal fortuna está alterando el equilibrio del mundo El equilibrio de la suerte en el mundo Perdón Para preservarlo, Momiji, la diosa de la desgracia, debe encargarse de Ichiko Sinceramente se lo recomiendo muchísimo Yo me enteré de este anime, no, de este manga a través del anime Que ya fue emitido hace algunos años Y sinceramente me gustó muchísimo Así que acá hay una pequeña imagen de Ichiko y Momiji Es bien divertido, es bien divertido Continúa en el tomo 2, ok, listo Y vamos de frente al grano O mejor dicho, al manga En la parte... Ah, por acá En la parte posterior O anterior O la portada En la portada Vamos a encontrar estas ciertas... Creo que son como pequeños diseños Antes de dibujar de una mejor forma los personajes y todo lo demás Es bonito Las palabras Como estén viendo Están en japonés No estoy viendo ninguna traducción Yoshaki Sukeno Y nada más Bimbo Gamiga Acá otra vez vemos Bimbo Gamiga No sé por qué no se enfoca bien La cámara, maldita cámara Volumen 1 Ahí está una pequeña imagen de Momiji Cámara, por favor Por favor Te lo digo, por favor Enfócate, bonito Ok, al menos ahí se puede ver algo Ahí está Momiji Una versión algo chibi Y Yoshaki Sukeno Editorial Ibrea Nada más Y en la parte posterior Atrás Otra vez Diseños de personajes En este caso de Ichiko Y acá está Momiji Sí, me olvidaba de decirles Momiji E Ichiko Muy bien Comenzamos La primera página vamos a encontrar a este grupo de personajes que van a ir saliendo en toda la historia De Bimbo Gamiga De Bimbo Gamiga A full color Es genial, es genial Acá vemos a los dos personajes principales Y a varios que ya supongo que el que esté viendo otra vez este video Ya conocerán quienes son Atrás vemos a Momiji Full color Bimbo Gamiga Son de otro Estas dos primeras hojas son De un De una calidad O una Textura muy diferente a las del manga Propiamente Son como algo lisas Realmente no sé cuál es el nombre exacto de este tipo de páginas Pero Pero sí son muy bonitas A full color Ibrea Editorial Ibrea Editorial Ah, se me olvidaba de decirles Era de España No es de Argentina Acá vemos ya el inicio del manga Con Momiji E Ichiko Bimbo Gamiga Yoshiki Sukeno El primer volumen Acá vemos el índice Que no le dicen capítulo 1 Si no le dicen round Round 1 El 2 Y el 3 Y supuestamente acá vemos un pequeño Extra Extra Sí, extra especial Vete de aquí Ok Uy No me asustes Vemos acá unos pequeños diálogos Comenzando toda la historia Que muchas personas De que estén viendo este video Conocerán A la perfección Aún más que yo Sí Mmm Demonios No se enfoca muy bien mi cámara Mejor la alejo Sí Ahí vemos a Momiji Una Imagen Bien bonita De las dos Iniciando el primer capítulo O mejor dicho El round Ahí está Perdón Vamos a seguir mostrando más diálogos Para serles sinceros Aún no he comenzado a leer este manga El primer volumen Para como que un poco decirles Si he encontrado O mejor dicho He necesitado Esforzarme en abrir muchísimo Las páginas Pero hasta el momento En esta pequeña revisión Estoy viendo que Son muy fáciles De De abrir Y no tengo que esforzar mucho La página Como es en el caso De norma editorial En donde sí Tenía que Esforzar un poco Estirar un poco La página Es más Dura Se siente así Eh Vamos a seguir mostrando Unos pocos diálogos De Este En estas páginas Acá vemos algo ya Un poco más de la historia Y así Vamos A ir mostrando Rápidamente No sé por qué digo Vamos Si solamente yo estoy Haciendo la reseña Oh por Dios Por acá están Más diálogos Muchos más diálogos Excelente Hasta el momento Me está gustando muchísimo Cómo es que está Tomando todo este mundo De mangas Ibrea editorial No he encontrado Hasta el momento Que estoy ojeando Rápidamente Las páginas del manga Cosas o diálogos Que se estén cortando Y todo lo demás No No estoy viendo Nada de eso Es genial Es un buen punto Por norma Norma Que digo Ibrea editorial Si Ibrea editorial Pues Ahí están viendo Varios diálogos La impresión Es buena No es Creo que es un Poquitito más Clara Al En cuanto a Tonalidades negras En cuestión Si comparamos Con lo que es Norma editorial Norma editorial Es un poco más Fuerte En tonos negros Pero No No es No es Mucha la diferencia Con Ibrea editorial Vamos viendo Por aquí Por allá Es genial Que no se estén Cortando Los diálogos Te está mostrando Todo Todo A la perfección Realmente Es genial Acá Se acaba Esta es una forma En cómo Acaban un capítulo Con una Pequeña descripción De un personaje En este caso De Keita Suwabuki Y acá Iniciamos El tercer Y último round Tres De este Primer volumen Tengo la intención De seguir comprando Todos los volúmenes De De Bimbo Gamiga Creo que son Doce Y Voy a comprar Uno mensual Junto también Con otros mangas Obviamente Pero También tengo Tengo pensado Comprar cinco mangas Mensuales Y así subir Al menos un video Semanal Acerca de una revisión De alguno de los mangas Que vaya comprando Es bonito También he subido Este video Porque No encontré Alguna revisión Reseña Acerca de este manga Así que fue Creo que es la primera O Algunas de las primeras Revisiones Que están haciéndose De este manga Al menos En idioma español Y Pues Seguimos viendo Más y más Y más diálogos Que hasta el momento Me están gustando Muchísimo No Como es de España Supongo que Supongo que Tiene Palabras propias De España Como ya habíamos visto En Tokyo Gold Y Blue Exorcist De Norma Editorial Pero Como dije también En esos videos Es aceptable Puede pasar No le quita La gracia A la historia Que te ofrece En este caso Bimbo Gamiga Acá vemos Una descripción De Momiji Y el capítulo extra Que habíamos leído En el índice Secretos de producción Bueno Creo que este no es O si Son pequeños Cortos Que sinceramente Esta es la primera vez Que lo estoy leyendo Acá hay una pequeña Parte que es Muy graciosa La he visto así Rápidamente Y me ha parecido Muy graciosa Por ejemplo Acá Creo que Ichika Estaba viviendo Con un señor Y acá vemos Que está lavando Aparentemente Su ropa interior Y empieza A olerla Y justo detrás Está Está ahí Ichika Que la está viendo Oliendo Oliendo Viendo Oliendo Que acabo De decir Acá está Más Ah Bocetos Eliminados Estupendo Esta es la primera vez Que veo que Un mangaka Este En sus volúmenes Pues brindando La información O las páginas Que nunca Se llegaron a publicar En el manga Estupendo Acá está Una pequeña descripción Del señor Que acabamos de ver Y Pues nada Acá está La staff Hasta la próxima Un mensaje De De término Y Vemos Editorial Librea Promocionando Sus diferentes Mangas Slumdunk No sé No sé Si comprarme Slumdunk No lo sé Sinceramente Si hay Alguno de ustedes Que realmente Me recomiendan Comprarlo Pues Agradecería Que lo pongan En los comentarios Vemos más Promoción De mangas Y esto me gusta Bastante De Es una forma De como decirle A la primera persona Que se esté Entrando En este mundo De los mangas En Enseñarle La forma De leer Un manga Es genial Estupendo Asombroso Y Nada más Terminamos Con una pequeña Descripción General O una Calificación Por así decirlo Me está gustando Muchísimo A primera vista Me gustó Como decir Como explicarlo La portada Full color Con las dos primeras Páginas Es Es un puntazo Luego La calidad de impresión Es buena Tanto como la Como la de norma Editorial Y Pues nada En calificación Yo creo que le Podría poner Un 9 9 de 10 Y Nada más Esto ha sido todo Por Bimbo Gamiga Espero les haya gustado Y No sé Dejen sus comentarios Sus sugerencias A su me gusta Al video Para que yo sepa Que realmente Les está gustando Y suscríbanse al canal Porque estaré subiendo Videos continuamente Ya sea de gameplays O de revisiones De mangas Así que mi nombre es Enzo Y nos vemos En el siguiente video Adiós 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 Adiós